Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido, bienvenido, te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes de los ángeles y vamos con ángeles y cristales. Cristal recomendado para ti, Aqua Aura y dice comunicación sana en las relaciones personales. La comunicación clara y asertiva y diálogo de corazón a corazón te ayudarán a comprender y ser comprendido, así que ahí tienes una clave del mensaje de esta lectura y vamos ahora con tu energía Capricornio. Te recuerdo que esta es una lectura general, no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente, si no coincide simplemente lo dejas pasar. Vamos Capricornio, bueno Capricornio veo que aquí hay muchas cositas que tú quieres decir, expresar, manifestar, está saliendo, mira algo que me gusta acá es que ya está saliendo y retornando hacia un nuevo ciclo, has pasado por un ciclo de tristeza, tal vez de sentirte abandonado, abatido, abatida, has pasado por un momento muy duro, puede ser a nivel físico también, hay muchas cosas que tú quieres expresar, y el Arcángel Rafael está allí para armonizar tu centro energético de la garganta, algo que tú quieras comunicar que no has podido, que has aguantado muchísimo, también veo una llamada, o sea, mira lo que nos decía el Ángel al principio, la comunicación es importante, el fluir con alguien. Tú aquí estás armonizando esta energía, la meditación, conectando con tu fuente. Tú eres muy consciente y dices, pues estoy saliendo de este proceso, necesito reconectarme conmigo misma, conmigo mismo. Y me parece muy bien porque estás a punto de tomar una decisión, a veces sientes un poco de temor, a veces un poco de miedo, pero el Arcángel Rafael está allí, esta llamada que vas a recibir te va a servir para hacer este cambio importante, que te lleva hacia una transformación, a disfrutar de estos bosques ya sembrados, a gustar de esta felicidad, porque tú aquí no le has pasado nada bien, pero ya vienes a descansar en esos valles, en esos valles de tranquilidad. Así que la invitación es a que no tengas miedo a dar ese paso, esta frecuencia del número 30, el 3 expansivo, te está hablando de una armonización, de una conexión contigo misma, con tu valía, con tu belleza, con tu inteligencia. Veo acá la energía de la emperatriz muy presente, que tiene capacidad y esa fertilidad para sembrar y prosperar donde quiera que se encuentre. Así que Capricornio, te veo muy bien esa energía. Vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti. Veo que te está pensando muchísimo. Mira, el Arcángel Metatron nos está hablando de que esta personita te piensa demasiado, te tiene entre ceja y ceja y veo que pronto vendrá hacia ti. Está sanando muchos temas emocionales, sentimentales, está tratando de tener un equilibrio entre su mente, su corazón, para así poderte manifestar qué es lo que realmente siente hacia ti. Frecuencia del número 22, gran número monestro, que es ese encuentro entre dualidad. Puede ser que ambos sientan una profunda conexión, una atracción entre almas, llamas y melas. Veo aquí como mucho fuego, mucha pasión, conexión de llamas y melas, como que ambos son el complemento del otro. Manejan ese aspecto de dualidad cuando se encuentran. Vamos ahora con los angelitos del amor. Qué mensaje, qué recomendación tiene para ti. Vamos a estrenar tarot Capricornio. Así que te invito a que te quedes porque es un tarot muy bonito y bien interesante. Vamos aquí con tus mensajes de los ángeles del amor para ti. Bueno, mira, te habla de que ella es bueno, que te liberes. Libérate, libérate. Da ese paso, sí, ese paso que tú quieres dar. No cargues con cosas que te pertenecen, que ya es hora de vivir la vida de una manera muy diferente. Veo aquí una conexión. Mira lo que te decía acá de esta fuerte conexión con alguien. Puede ser que ya tengas esta relación con esta persona. Mira, nos está hablando de una relación kármica. Es decir, que ustedes ya se conocen. Puede ser de esta vida, ya esté con esta, o la vayas a conocer o sí que venga de otra vida a terminar de saldar temas pendientes. Una relación kármica no significa que sea mala. Es una kármico, es lo que corresponde del momento, lo que se ha sembrado en el momento y pues es algo que ustedes deben vivir, aprender de esas experiencias. Por eso te hablaba de esa conexión con la dualidad y veo que pronto hay como una invitación, un encuentro, una luna de miel entre ustedes. Así que bueno, llegó el momento de liberarse, descargarse y de tomar las riendas de tu vida, Capricornio. Has estado cargando con muchas cosas que no te pertenecen, ¿sí? Y ya, ya es hora de cambiar, de fluir, de dar esos nuevos pasos. Vamos ahorita así, mira, un tarón muy lindo con bordes dorados para ti, siempre pensando en darte lo mejor, Capricornio. Vamos ahora, porque yo sé, Capri, que te gustan las cosas bonitas. Vamos aquí con tu energía, que nos dice el tarón, con tu energía, que nos dice tu energía. Uy, mira, uy, bueno, mira, acá veo que, mira, cosas muy positivas. Tú estás saliendo definitivo de estos momentos tan difícil que te ha trastornado, trastornado tu energía interior, ¿sí? A veces te sientes en desequilibrio, pero como te dije, tú eres muy inteligente y sabes, conoces la herramienta para equilibrarte, ¿sí? Estás a punto de llegar de unos nuevos comienzos, tanto a nivel material como lo percibo a nivel de amor. Estás saliendo de una temporada de oscuridad, ya empiezas a ver un poco más la luz y este proceso que tú has vivido te ha servido también de un encuentro con tu sombra, con tus miedos y al, mira, lo mágico de todo esto, mira, esta lectura es como mágica porque de este proceso que estás teniendo, de esta transformación, tú aquí te reconociste, te reconociste tus debilidades, tus sombras, todo eso que estaba allí oculto y esto te ha hecho mucho más fuerte, tanto a nivel sentimental, porque mira lo que llega, llega el triunfo, o sea que tú te, o sea, tu energía, digamos que sí, te desequilibraste de todo, te desgastaste, pasaste como por un desierto, pero sales victorioso, al otro lado llegas victorioso, renovado, como las águilas, te renuevas por dentro, incluso hasta, hasta muchos de ustedes les pueden decir, ve como estás de bonito, de bonita, te siento como rejuvenecido, te siento más rejuvenecida que antes. Mira, tú has cogido energía y esta activación, con esta energía del número 3, que aquí nos salió también, activación del plexo solar, todo esto te ha servido para recuperar tu autoestima, te recomiendo baños de sol, oración al arcángel Chamuel, importante, conexión con tu autoestima, reconectando con tus emociones, no estás saliendo aquí ya de un ciclo, dejando atrás, porque ya empiezas a ver la luz, empiezas a identificar a ti mismo y realmente qué es lo que tú quieres en tu vida, porque el triunfo. Tú ya saliste victorioso de todo esto que estás pasando o que pasaste. Vamos a mirar que nos dice la energía de tu persona de interés, sí, en este momento para ti. Cuéntame qué tal te ha parecido este tarot, déjame en los comentarios, me gusta saber, para saber qué tarot te gusta más. Vamos ahora, mira, esta personita de tu interés veo que, mira, está tomando como muchas decisiones, muchas decisiones, entre ellas están las decisiones laborales, sentimentales, y entre ellas estás tú, estás tú y te quiere, te quiere, quiere como esa recompensa en la vida y siente que la mayor recompensa que puedes recibir eres tú en este momento. Eso es lo que veo. Veo que hay personas que puede que no les guste mucho esta relación que ustedes empiecen a comenzar. Puede ser la misma familia o amigos, empiecen de pronto a hablar mal el uno del otro y se vean aquí como metidos en estas situaciones. Entonces, por eso esta persona trata como de definir cuál es el camino apropiado para poder llegar a ti porque lo que te quiere ofrecer es muy bonito porque tú eres su tesoro, su mejor recompensa y quiere tratarte de esa misma manera. Entonces, si no ves que esta persona como que se manifiesta, es que está tratando como de apartarse de esas personas negativas, inusivas que puedan afectar la relación. Vamos a ver qué más nos aclaran las cartas, qué más nos aclaran estas cartas. Mira, mira, esta persona siente que es un buen momento para avanzar, dejar atrás las penas de su corazón porque es una persona que ha sufrido en el amor. No estoy diciendo que tú lo hagas, yo percibo, más esta lectura como un nuevo amor que llega a tu vida gracias a tu renovación. Esta persona tiene miedos, tiene ese miedo como de encontrarse contigo, no porque te haya hecho mal, sino por esas experiencias del pasado, la han dejado marcada o marcada, pero al mismo tiempo siente que es un buen momento para comenzar y de hacerte esta propuesta. Porque te cuento que esta persona lo único que hace es pensar en ti. Eso es lo único que hace, te tiene en su mente, pero tiene miedo, tiene miedo a decírtelo, te piensa, te quiere, sí, pero tiene miedo como a involucrarse en una nueva relación sentimental. Porque mira, esto es todo lo que tiene. Aquí en este encierro, esto es lo que está viviendo, diciendo, ¿será que me entrego, me entrego con todo, me entrego con todo a Capricornio? ¿Será que voy a volver a vivir las mismas experiencias del pasado? Eso es por lo que está pasando, por un momento de duda y de sanación. Pero en el fondo de su corazón, si quiere avanzar y estar contigo. Me gusta esta lectura. Pero vamos ahora con el otro tarot que nos dice de las verdaderas intenciones de esta persona contigo, que nos dicen las verdaderas intenciones de esta persona contigo. ¡Uy, Capricornio, por Dios! Mira, te hablaba de esta conexión kármica, que puede ser una conexión de esta vida, de personas, de tu pasado, algo muy bonito. Pues mira, esta carta definitivamente me lo revela. Y si esta persona, tal vez ustedes se distanciaron en algún momento por el motivo que haya sido y regresa, es porque quedó algo pendiente. O ya sea de otras u otras vidas, hay algo pendiente que trabajar. Que trabajar, esta personita viene a celebrar contigo, van a tener un encuentro de celebración, porque esta persona está dejando también atrás. Mira lo que te decía ahorita. Deja atrás una relación que fue conflictiva y una vez se reencuentra contigo, lo que quiere venir es hablar contigo. ¿De qué? De esto. Mira, estas dos cartas consecutivas. Mira estas dos cartas consecutivas. Conexión de almas, llamas gemelas. Viene la celebración. Viene esa conquista. Viene ese periodo de protección. Definitivamente, lo que hablábamos ahorita, tú eres su mayor tesoro. Tú eres su mejor recompensa. Y va a vencer sus miedos para poder confesártelo y decírtelo. Signos. Aquí, cáncer. No tiene que ser, pero pues te los digo. Cáncer. Pisces. Scorpio. Libra. Acuario. Lo siento muy presente. Aries también. Así que, bueno, mi Capricornio, eso es todo lo que tengo para ti. Me gustó mucho tu lectura. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y te deseo muchísimo éxito. Gracias.